Más de una oportunidad te di todo de mi Te di amor y mucho más, te di todo de mi Yo nada te pedí, quería solo que me amaras Pero no recibía ni siquiera una llamada Lo bueno que no se cultiva, algún día se acaba Y ahora que tú quieres, yo ya no quiero más nada Yo nada te pedí, quería solo que me amaras Pero no recibía ni siquiera una llamada Lo bueno que no se cultiva, algún día se acaba Y ahora que tú quieres, yo ya no quiero más nada Ya no me llames más, de ti ya no quiero saber Ya no me busques más, entiende que ya te olvidé Ya no me llames más, viva y déjame vivir Lo pasado es pasado, sea bueno o malo, seguiré sin ti Ya no me llames más, de ti ya no quiero saber Ya no me busques más, entiende que ya te olvidé Ya no me llames más, viva y déjame vivir Lo pasado es pasado, sea bueno o malo, seguiré sin ti De nuevo, llame cojane Chiqui Viste, viste, viste Dime que quieres ahora, porque no lo entiendo Es demasiado tarde para tu arrepentimiento Siempre te aprovechaste porque te quería Y nunca valoraste lo que yo sentía Yo nada te pedí, quería solo que me amaras Pero no recibía ni siquiera una llamada Lo bueno que no se cultiva, algún día se acaba Y ahora que tú quieres yo ya no quiero más nada Ya no me llames más, de ti ya no quiero saber Ya no me busques más, entiende que ya te olvidé Ya no me llames más, viva y déjame vivir Lo pasado es pasado, sea bueno o malo, seguiré sin ti No me llames, que yo te llames No me llames, no me llames Escúchame, que yo te llames Ya no quiero saber de ti, entiéndeme Que yo te llames, de otra persona estoy enamorado No me llames, que yo te llames No me llames, que yo te llames No me llames, que yo te llames No me llames más, que yo te llames Mi vida sin ti quiero continuar No me llames, que yo te llames Ya no me llames más 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 Ya no me llames más